Me pasó todo lo que me pasó, me mandé a cambiar después de esto, me tuve que separar y que se yo, porque me pasaron otras cosas, cuando terminamos de inspirar a mi suelo, yo cumplí con mis palabras y tomé su ceniza y me la llevé, y las enterré en el jardín de mi casa, porque también la cagué, porque yo no tengo las plantas cañidas, ahora no puedo. Así que al último llegué y terminé, me separé de mi mujer, se terminó toda la historia, y me fui y volví a mi casa, me encontré con mi viejo, mi viejo mujer, que se contiene la pillante, y me rígido, reí que contando chistes vaya a vivir, y yo le dije, puta no sé, y ahí le pude demostrar que en 20 años llegué a tener una casa todo trapo con un chapón, la puerta, esa puerta de Estado, y ahí estaba mi familia, y ahí estaba mi hermano, mi hermana, 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 la que agotó, que mi hermana se casó con lo que siempre quiso casarse ella, su sueño fue casarte con uno de mis hermanos, y lo conseguido mi hermana, 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 no tenía nadie, y un problema que tiene ella, que nos dijo que la tiene muy abajo, que lo que pasa es que yo en el colegio era la batería y ahí apoyaba el espectáculo, a los buenos amigos, y mi hermano, que se cree en la Marte, que es un hermano más inflado que la clínica, se cree en la Marte, porque estudió un montón, cuatro meses, universidad y todo, y después hizo un curso de piloto, y yo ponlo a trabajar en un cálizón. Y con otro hermano, que es de cariño, nosotros le decimos ser juegón, porque trabaja en un correo, hasta hacer unos días libres, salen a caminar, y es mi familia que hace, y yo le llegué a mandar a cambiar, porque sinceramente no me gusta, yo dije, solo debo vivir, y traté de luchar y ganarme unos pesos, de alguna manera, ponerlo en algún lado, solo, sin mujer ni nada, claro que yo era una minita que no tenía ni una luz, era tan pobre, y todo era como yo, entonces yo dije, hey pobre, juntas aquí conmigo, venga acá pobre, quita, te prometo que juntos vamos a ser frisenable, y así fue mi vida, hasta que se me volvió un día a juntarme con un político, y ahí que ahora es todo, no, dije yo, esto es verdad, estoy equivocado, no puede ser, yo quería ser diputado y no tenía plata, sin plata no se puede ser político, no es más cierto, él hacía, quería ser político y no tenía plata ni para una ficha, se colgaba el bebé, ay los putos, no tenía plata, no tenía plata, no tenía plata, hacía esta propaganda telefónica y con coro que ha sido, ahí me convencí que no, que no se ría, que no se podía, y me convencí también de que al político nunca hay que dejarlo, solo tampoco hay que estar siempre al lado, porque si está delante, que no hay, se está poniendo a tratecarlo, pero eso es que es menos, no lo pierdo, no digan que no, oye, pero no pasa, me mandé a café para la Argentina, dije todo atrás, en Argentina feliz y todo, yo lo miro muy antiguo, el capítulo de la fila, porque yo te digo que toda la política es importante, la política es decir, yo me abrí un rato que va a dar más, ahora vos y te dice que había un tipo, se juntó con un amigo, y conversaba ahí entre ustedes, aquí estoy dedicado, yo puse un almacén, fue bien, fíjate vendiendo tarjetas y qué se yo, a los de los entreos, sí, y ahora gracias a Dios tengo un supermercado, que no es tan grande como un imán, pero es un supermercado, y tú, yo vendía aspirinas en la calle, y guarda fue bien, vendiendo remedio, y la verdad que con el tiempo nunca me lo imaginé, hoy día tengo una farmacia, que no es tan grande como la Cruz Verde, pero es una farmacia, y tú, bueno yo, por dentro de la casa grande, dividía solo, y estaba muy bien separado, y yo le sentía que se fue a vivir conmigo, y ella trajo unas amigas, y a veces como la grande la dividí con las piezas, y en varias piezas de chica, y adelante pusimos un barcito digamos, y así de poquitita me puse un quilombo, que no es tan grande como el que tiene los buses amarillos, que no es tan grande como el que tiene los buses amarillos, ¡Más de chica! 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 como él ya y cuando quiero saludar un amigo mío, mira, lo anoté acá para que no se me olvide, la gente se acercó su señora y me fue a saludar gentilmente, por supuesto, y me dijo, nuestro amigo nunca es conmigo, y mi amigo, que es Roberto Ibar, un artesano, fallecido de nosotros, que hicimos músicos, nos acordamos de mucha gente que está ahí, y quiero acordarme de la cobertura también esta noche, a quien le pido la saludos a suerte, a la hija, por favor, a la saludos a suerte. Porque es un músico, es un artista, un artista, un artista, un artista, un artista nacional, y mi querido y estimado amigo, Roberto Ibar. Está ahí arriba en el cielo, se apuntó con todos los grandes, que así como vos y yo, vamos a estar ahí, porque hemos visto organizando el festival, y vamos a mandar a buscar a los otros que están acá. Vamos a dar algo en el sonido, vamos a dar algo en el sonido, vamos a dar algo en el sonido, a quien se nos va a dar algo en el sonido. Pero Sánchez... Bueno. Sí. Ya, que me gusta, esta parte me gusta, tengo que empezar a estas historias de acá. Bueno. Dentro de todas las cosas que uno de repente tiene que contar, aquí les voy a contar una historia pequeña, y ya la verdad que lo meto. Igual. Ya me voy a tener que empezar ahí, perdón. Gracias.